Horrorosa porque realmente uno si ve la muerte cerca. Volver a nacer, una segunda oportunidad, un milagro. Cualquier calificativo podría utilizarse. Para ellos es vivir. Juan Carlos pasa vacaciones con su esposa María en Colombia y les tocó vivir junto a otros 145 pasajeros este terrorífico momento. ¡No hay más, no hay más, no hay más! Saber que debían volver al aeropuerto donde minutos antes habían despegado, pero bajo una condición que ponía en riesgo su vida. Una experiencia traumática, una experiencia difícil, una experiencia de reflexión, de dar gracias a Dios que podemos todavía seguir acá. Fueron 43 minutos en el aire mientras se consumía el combustible, pero un siglo de angustia y temor. Cada segundo de aproximación a la pista fue un suspiro de querer vivir. ¿Cuál es el estado de salud de la tripulación y pasajeros? Todo bien, de pronto unos pocos pasajeros en estado de shock, pero acá los estamos atendiendo a vos. Fueron cerca de 150 metros que el avión se desplazó por la pista haciendo fricción en el tren delantero donde se presentaba la falla. Un milagro de Dios que puso las manos del piloto y que nos trajo sanos y salvo a la tierra. Unos esperan fecha y hora para volverse a subir a un avión, otros lo dudan y prefieren pasar el susto. El aeropuerto se mantiene con retrasos en los vuelos. Con la autoridad aeronáutica, que es la que administra y opera el espacio aéreo, todos esos tiempos, le están dando agilidad y facilidad a las aeronaves que vienen y salen del aeropuerto para tratar de recuperar esos tiempos que se han perdido en ese cierre. Dos pasajeros recibieron atención médica al interior del avión y otros dos por sanidad aeroportuaria por el impacto emocional.